Vive la UAM Magazine se encuentra en casa, así que desde aquí les voy a enseñar cómo hacer un desinfectante casero con todos los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. También les voy a enseñar a nuestros colaboradores Viviendo la UAM desde cada una de sus casas. Bueno, para hacer nuestro desinfectante vamos a necesitar 250 ml de alcohol etílico al 96%. También requerimos 7 ml de agua oxigenada, esto equivale a una cucharada sopera. Vamos a adicionar 30 ml de agua hervida, estas son 4 cucharadas. Y por último vamos a adicionar 5 ml de glicerina. Revolvemos muy bien los ingredientes y esto es todo. Lo que vamos a hacer es conseguir un tarrito que pueden conseguir en las droguerías o pueden tener en sus casas, pero la idea es esterilizarlo antes. En este caso vamos a usar uno pequeño, pero si lo desean pueden usar uno más grande y dejarlo en sus casas. Esto es todo, son ingredientes que se pueden conseguir en la droguería y en caso tal de que no consigan desinfectantes, esta es la mejor opción para tenerlo en casa. Yo vivo la UAM en casa, generando contenidos para la página de nuestra universidad. Hola, yo vivo la UAM desde casa y desde la unidad de emprendimiento continuamos virtualmente apoyando a emprendedores e innovadores en sus proyectos. Vivo la UAM desde mi casa, capacitándome en las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje mediadas por la tecnología. Yo vivo la UAM desde casa, acompañando a mis estudiantes desde la aula virtual. Yo vivo la UAM desde casa, realizando los cronogramas de trabajo del equipo de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano y Bienestar, realizando las videoconferencias que tenemos dentro de nuestro equipo y organizando todas nuestras reuniones. La Universidad Autónoma de Manizales se encuentra constantemente actualizando información acerca del COVID-19, que es la emergencia que nos tiene a cada uno de nuestros hogares. Así que los invito a seguir a las redes sociales de la Universidad en Instagram y Facebook como UAM Manizales. También que nos sigan en YouTube como Slash Comunicaciones UAM. ¡Gracias!